el cantante urbano luis nomar isaac sánchez mejor conocido como se dobleta quien figura como persona de interés en el asesinato de la gente eliezer ramos vélez en el residencial sabana bajo en carolina se entregó en la noche del lunes a las autoridades confirmó el negociado de la policía de puerto rico según la oficina de prensa de la uniformada le comentó al nuevo día el artista se entregó con dos oficiales adscritos a la división de arrestos y será movilizado a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales sic de carolina para ser entrevistado en relación con el asesinato de la gente ahora seguiremos con la investigación para esclarecer este caso expresó en entrevista telefónica con este medio el comisionado de la policía antonio lópez figueroa sin embargo aunque fue catalogado como persona de interés isaac sánchez no es considerado por el momento como sospechoso en el asesinato de ramos vélez si es buscado por agentes federales de la rama investigativa del departamento de seguridad nacional el cantante era el único que continuaba prófugo de un total de cuatro individuos que eran buscados por las autoridades federales tras ser acusados por cargos de armas automáticas y complicidad kevin manuel bonilla ramírez y joshua enrique bula cartagena fueron capturados el domingo luego de que el pasado viernes él y janiel couvertier pollock fuera arrestado en un operativo federal a preguntas del nuevo día sobre los otros tres individuos arrestados el comisionado señaló que ese dobleta era el único de los sujetos que figuraba como persona de interés en el asesinato de la gente no obstante indicó que bonilla ramírez bula cartagena y couvertier pollock pertenecen a una organización criminal cuyo nombre no precisó que operen al residencial sabana bajo y que está involucrada en casos de narcotráfico armas ilegales y crímenes violentos no obstante indicó que operen al residencial sabana bajo y que está en el asesinato de